El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar. Mientras el amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras, el amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti. Y ahora, yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. El amor no entiende de razones, el amor me ha puesto frente a ti. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Hago muchas cosas en esta casa, pero eso no tiene nada que ver con mis sentimientos hacia el chico. Bueno, eso es tema tuyo, a mí no me interesa ese tema. Entonces, ¿para qué preguntás? Pero estás demente. Yo no pregunté nada sobre ese Charlie. Sí, sí, claro que preguntaste. Dijiste cómo andan las cosas en tu familia. Si hasta me sorprendí que te importara algo que no fueras vos. A ver si nos ponemos de acuerdo, Blanca, porque ya me estás cansando. Yo te pregunté sobre tu familia, no sobre ese chico. En primer lugar, mi familia también es la tuya, ¿no? Por si no te diste cuenta. Y en segundo lugar, para mí Charlie es como si fuera mi nieto. Y lo quiero como tal. Entonces, adoptá como nieto a quien se te ocurra, pero no extiendas el parentesco hasta mí. No te preocupes. Ese parentesco no te va a llegar. Cuando yo hablo de tu familia, de la familia, pienso en Malvina, en Elías, Laureano. Las cosas deben andar muy mal, si hasta vos te diste cuenta. ¿Qué querés decir con eso? Es un lío esta casa. Malvina está llena de odios. Laureano y Elías, con cara larga y preocupados. Bueno, bueno, los chicos tienen cosas de chico, ya se les va a pasar. Quien realmente me preocupa es Laureano. ¿Laureano? ¿Por qué? Lo veo muy solo. Y la soledad es mala consejera. Es verdad. Desde que rompió con su esposa, creo que nunca más pudo recuperarse. Por eso. Es lo que yo digo. Vos tenés que tratar de ayudarlo. De convencerlo de que insista una vez más. Que se case. Es lo mejor para él. ¿Y desde cuándo te interesa la vida sentimental de... de mi hijo? Doctor, el tratamiento ese que me van a hacer es quimioterapia, ¿no? Digo, se me va a caer el pelo seguro. No. ¿Dejen que te explique todo el tratamiento? Sí. Los pasos después de la operación. Lo más importante es la operación. Es lo más importante. A partir de la operación pueden ocurrir estos hechos. Primero, que no haga falta más nada. Viene el informe anatomopatológico. La lesión ha sido estirpada en su totalidad. No hace falta más nada. La otra posibilidad son los rayos. Los rayos, aunque no hagan falta, yo generalmente los aconsejo. ¿Sabes por qué? Porque pueden haber permanecido células perdidas por ahí. Y entonces con los rayos uno los aniquila. Nada más que en la zona de la operación son los rayos. Después, con respecto a la quimioterapia. En el caso tuyo, te diría que estoy seguro que no va a hacer falta quimioterapia. Estoy seguro que no te va a hacer falta la quimioterapia. Fíjate que en el examen clínico y en el examen radiológico no aparece ningún ganglio en la axila. De manera que es casi imposible que encontremos ganglios con enfermedad. Y finalmente, también quiero decirte que si hubiera, hiciera falta la quimioterapia, que no va a hacer falta, no es tan grave como todo el mundo cree. La quimioterapia ahora con nuevas técnicas, con nuevas drogas, nuevos procedimientos, ha perdido la peligrosidad de antes. Algunas mujeres pierden unos pelos, pero después le nace el pelo más fuerte que antes. De manera que no le tengan miedo. Lo que sí quiero decirte, que en el estudio he pedido, en el estudio de unas células que se llaman receptores hormonales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de darte una droga relativamente nueva, relativamente reciente, que se llama tamoxifeno. No te asustes por el nombre. Tamoxifeno. No te asustes por el nombre. Esta droga tiene la función de evitar, de neutralizar la acción del ovario, la acción negativa del ovario, sobre la probable reaparición de la enfermedad, ya sea en forma local o en forma de metástasis. Le corresponde a usted hacer que ella cumpla con el tratamiento. Y cumpla con los controles periódicos. Yo después de operada, la voy a ver cada dos meses, después la voy a ver cada cuatro meses, después cada seis meses, hasta los cinco años la voy a seguir controlando. ¿De acuerdo? De acuerdo, la voy a ayudar. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?